El Domingo Con un mental de Málaga que hoy va a festejar Una fiesta para el más grande y no se puede faltar Colores rojos y blancos decoran el lugar El Fernet con Coca-Cola no para de pasar Canciones de rock argento que suenan sin parar Y Mecho saca el asado que se empieza a preparar Los barriles de la puerta a nuestro sitio pa' hablar Comentamos la semana y empezamos a cantar Que se acerca la barra y nos trae una jarra más Que empieza a caer la gente y la fiesta va a empezar Imposible, improbable, illogical Seems to be Imposible, improbable, illogical Martín nos dice que está listo el asado y va a salir Nos centramos en la mesa pero antes hay que pedir Con vikingos siempre un vino a medias pa' compartir Y una copa que siempre a Juanma le vamos a servir Ahí viene el asado con su olor peculiar Gaby siempre a mi lado y sin ver no sé qué va a hablar Dicen la siguiente tanda empiecen a repartir Por nuestro lado así viene caliente y hay pa' elegir En los platos solo hay huesos y no podemos más Es hora de ir para afuera y empezar a calentar Le pedimos a Lucho una jarrita para salir Y esperar al resto de la gente que está por venir Salimos hasta arriba de comida pero Sabemos que ahora la fiesta es cuando recién empezó Sacamos bombos, la bandera y nos ponemos a cantar Vamos arriba con los huevos que vamos a ganar Seems to be impossible, improbable, illogical Ahora sí empieza la prega y los veo a todos saltar Miramos la hora cada rato y parece no pasar Lo veo al Tonga de lejos y también lo veo al Forlandia y Córdoba Que cada vez nos trae una jarra más Empiezan a sacar bengala y se canta sin parar Como siempre esto es una fiesta y hoy no entra nadie más Desde fuera veo que hermoso está el monumental Todos adentro que esto ahora sí es cuando va a empezar Se empiezan a abrir las puertas porque ahí viene la hinchada La filial de Málaga siempre va descontrolada El muñeco dando órdenes y van a venir Los goles que para afuera nos van a hacer salir Saltamos y gritamos y que Málaga suene Los goles de la filial que por el más grande muere Terminamos abrazados y aunque a todos nos duele Toca despedirse pero hasta el domingo que viene Seems to be impossible, improbable, illogical 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 Hombre, illogical Suscribable, illogical Los goles que conozco Suscribable Con un ient De todas partes ofre Ir De todas partes En Sur ¡Gracias!